No he encontrado un príncipe, así que tendré que luchar. Hola, buenas. Hola. Cuéntanos cómo haces estos trabajos tan bonitos. Bueno, yo es que soy de Toledo y en Toledo tenemos una tradición de muchos siglos de hacer espadas. Y las hay más y menos artesanas, depende también un poco de la calidad y el precio. Vale. Por ejemplo, la que hemos cogido lleva una cruz que es de... De los templarios. De los templarios. Y luego tenemos la gasezana con carácter estudiantos. Sí, porque nosotros en Toledo, como tenemos mucha tradición de espadas, hacemos tanto de históricas como con algunas películas así un poco más modernas que sacan espadas. El Señor de los Anillos. Por ejemplo. O Conan también, incluso. ¿Cuántos años llevas viniendo al mercado medieval de Ávila? Unos... 8, 9, interrumpidamente. O sea, ha habido algún año que no he venido y he vuelto otra vez. ¿Expectativas del mercado de este año? Pues sinceramente más flojo que el año pasado porque todo está más flojo que el año pasado en general. Trabajo, horas de trabajo que lleva una espada de este tipo. Bueno, si hablamos de una espada artesana puede llevar 40 horas, 50 horas. Si hablamos de una espada un poquito más comercial, hecha, digamos, con moldes y con prensa que no es sacada con martillo la hoja, que no está forjada, pues a lo mejor lleva como 3, 4 horas. Y la gente, ¿para qué pide una espada? ¿Solo decoración o para otras cosas? Sí, esa es una cosa que incluso alguna gente que viene acompañada dice, ¿y tú para qué quieres eso? Generalmente la espada se compra para poner en la pared porque nos representa algo. Por ejemplo, tengo en mi casa la espada del Cid o tengo en mi casa la espada del Señor de los Anillos porque a lo que hoy en día llamamos friki, hay gente que las colecciona o que les gusta o que quiere tener una muestra de algún personaje que les guste. Bueno, simplemente por eso. Muy bien, pues muchas gracias y esperemos que se te dé bien el mercado. Gracias a vosotros.